que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos a este maravilloso ritual que os traigo hoy de amor y de la amistad pero sobre todo para despejarnos para quitarnos los miedos las inseguridades que son las que realmente no nos dejan fluir no nos dejan avanzar y sobre todo no nos dejan encontrar esa persona maravillosa que sé que te está esperando un ritual que te va a encantar y es súper sencillo lo que necesitamos es una vela o veladora de color rosa incienso de canela o chocolate y necesitamos un cuarzo rosa y una copita de agua lo importante es trabajar con los cuatro elementos pero si el cuarzo rosa tiene que estar limpio no vale comprar la piedra y ya está la vamos a lavar con agua y sal durante dos horas y la vamos a poner un día entero a la luna y al sol para que se carguen energías positivas y nos sirva para ayudarnos a mejorar y sobre todo cicatrizar el cuarzo rosa cicatriza viejas heridas que son las que a veces no nos dejan fluir no nos dejan avanzar de acuerdo importante ya está limpio pues muy sencillo lo que necesitaríamos acordaros la vela se hacen durante cinco semanas no me sirve que realmente pongamos una vela el viernes y ya está no ideal lo puedes hacerlo el 14 de febrero o bien durante cinco viernes da igual qué fechas vale y haríamos esto fríaz luz helium melium tetragramatón y la vamos a encender de acuerdo de esta manera con cerillas siempre con cerillas es muy importante que no utilicemos nunca mechero o encendedor y volveríamos lo mismo agarraríamos otra frijita para el incienso que es el que nos va a ayudar realmente a purificarnos el ambiente fiat luz helium melium tetragramatón el incienso de chocolate que es por ejemplo de chocolate nos va a ayudar muchísimo realmente a conseguir más amor más pasión más elegancia y sobre todo quitar todas las energías negativas yo espero que realmente este maravilloso ritual os haya gustado así es como me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz pues por supuesto te cuide siempre te mando muchas bendiciones muchas bendiciones soy vuestro amigo fernando javier cobs espiritual en black and white siempre sábado ven a disfrutar en black and white siempre sábado vamos a gozar y 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 Gracias por ver el video.